bienvenidos mi nombre es lupita hoy vamos a cocinar con amor y buen sazón y vamos a preparar un rico pollo con romero para esta receta vamos a utilizar filete de pollo también vamos a prepararlo con aceite de aguacate en caso de que no tengan aceite de aguacate pueden poner aceite de oliva vamos a usar solamente un cuarto de aceite también vamos a utilizar cebolla molida una cuchara sopera y vamos a utilizar romero que es el lo que le va a dar el sabor a nuestra preparación de filete en caso de que no tengan este romero fresco pueden utilizar romero seco ya lo venden en las manchetes pimienta molida sal al gusto la cáscara del limón solamente la cáscara para que no le pongan lo blanco porque si no les amarga un poco también le vamos a poner la mitad del limón que ya rayamos vamos a poner en la mitad del y por último le vamos a poner dos ajitos ya que tenemos todo preparado vamos a revolver muy bien ya que lo hemos mezclado bien y lo hemos probado si usted cree que le falta limón romero sal lo que le falte ajo lo que falte pues usted le puede poner más a su gusto para mí está muy bien así ahora ya vamos a ponerle el pollo para bañar esto lo pueden preparar para un lonche como se pueden dar cuenta es fácil y rápido pues para hacerle un lonchecito a la troquera más hermosa le ama la vida es bella se lleva un lonchecito mi niña vamos a prepararle un lonchecito a mi muchachita y va a quedar de rechupete esto le encanta mucho a ella así es lo que se lo estamos preparando ya para cuando salga de viaje ya tenga su lonchecito mire que bien queda con lo que le pusimos se baña perfectamente bien le queda muy bien se baña muy bien y ahorita vamos a poner una sartén a calentar bueno pues ya tenemos nuestra sartén caliente ahora vamos a poner el pollo y este ya aquí ya no le vamos a poner aceite porque ya ya se lo mezclamos acá y ahora sí a cocinar esto lo pueden este comer con cualquier con arroz o con lo que dice más al sagrado y con el salado le vamos a poner a medio alto el fuego y ya todo lo que tenemos aquí en el bol lo vamos a en el recipiente se lo bajamos para echárselo aquí les invito a que lo hagan queda muy rico y esta receta es de nosotros especialmente de nosotros y pues no me puedo poner el sombrero es de Daisy, esta receta es de Daisy y pues yo la estoy haciendo para ella pero ella se la inventa ya está listo el pollo ya le vamos a poner su lonche a Daisy y ahora pues vamos a probar ya pusimos el lonchecito pero también nosotros vamos a probar queda bien rico es fácil y rápido no se ocupa mucho tiempo ni muchos ingredientes les agradezco a todos los que se han suscrito a mi canal todos los que le dan like sus comentarios muchísimas gracias y les invito a que hagan mis recetas están muy ricas nos vemos en la próxima receta bye